Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía no más se le iba en puro tomar Jurar que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Paloma, cucurrucucú, no llores Música Música Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Jurar que esa paloma no es otra cosa más que alma Que todavía la esperan Para que regrese la desdichada Paloma, cucurrucucú, no llores las piedras jamás Paloma, cucurrucú, no llores las piedras jamás Paloma, cucurrucú, no llores las piedras jamás Música 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 Música